Amigos, estamos de vuelta con más informaciones. La embajadora de Estados Unidos, aquí en República Dominicana, Robin Bernstein, se reunió con el presidente Danilo Medina y el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, para tratar el tema de la seguridad en la frontera domínico-haitiana. Este encuentro se produce en medio de la crisis político-social que vive la vecina nación. Uno de los puntos que se tratan con el presidente Medina y con el ministro de Defensa con relación a Haití fue precisamente el tema de la seguridad por parte de República Dominicana en la frontera, para precisamente procurar la seguridad de la República Dominicana en vista de esta situación y de ver cómo se pueden crear políticas en conjunto de ambos países que ayuden tanto a combatir el narcotráfico, los negocios inícitos y a fortalecer la seguridad de República Dominicana. La diplomática habló en el Foro de Innovación en los Negocios que se realizó en la Cancillería previo al inicio de la novena reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación América Latina hacia el Este, FOCALAE, que se desarrolla en el país. El presidente Danilo Medina recibió este viernes en el Palacio Nacional al almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Acompañaron al presidente Medina, los ministros de Defensa y de la Presidencia y el consultor jurídico, al almirante Fowler, la embajadora Ron Burstein, además, quien también estuvo presente. Seguimos con más. El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, consiguió su libertad tras un año y siete meses de prisión por supuesta corrupción. Ronnie de la Rosa nos trae los detalles. Una decisión del Tribunal Superior Brasileño fue la llave para que el exmandatario consiguiera su libertad tras casi dos años de lucha por salir de prisión. El dictamen indica que una persona no puede ser encarcelada hasta que se ejecute una sentencia firme y no tras ser condenado en segunda instancia, como sucedió con el exmandatario. Luis Ignacio Lula da Silva es una figura política de las más importantes de Brasil y desde su llegada al poder en 2003 logró impulsar al gigante suramericano hasta alcanzar los niveles más altos de prosperidad. Pero tras su salida en 2010 y con su sucesora Dilma Rousseff en el poder, Brasil vivió el escándalo de corrupción más grande del país, conocido como Lava Jato, que estalló el 17 de marzo de 2014. Estas investigaciones vincularon a políticos, empresarios y funcionarios, quienes conformaban una poderosa red delictiva con ramificación internacional. Lula no quedó exento de ser salpicado y luego del juicio político que terminó con el mandato de Rousseff, Lula fue acusado de recibir, entre otras cosas, un apartamento como pago de sobornos a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Es así como el 7 de abril del 2018, Lula es encarcelado, en medio de la campaña electoral, en la que éste se dirigía como el candidato a derrotar en la contienda electoral de ese año, aniquilando por completo sus aspiraciones, aun cuando encuestas lo colocaban muy por encima del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Por el hecho, fue condenado a 11 años y 9 meses de prisión, sentencia que luego fue reducida a 8 años. Hasta este viernes, la cárcel de Curitiba fue su albergue, recibiendo el respaldo de sus seguidores, quienes se aglutinaron frente a la prisión durante los 580 días de encarcelamiento. A su salida de prisión, Lula afirmó ante cientos de estos seguidores que el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, a quien acusó de montar una persecución política en su contra. No encarceló a un hombre, sino que quiso encarcelar una idea y las ideas no se cierran. Brasil vive actualmente la polarización más grande de su historia respecto a sus líderes, mientras trata de retomar el crecimiento que los llevó a ser una de las grandes potencias de la región y del mundo. Romney de la Rosa, Noticias Telemicro. Bueno, sobre el tema, el experto en relaciones internacionales, Iván Gatón, atribuye a cuestiones políticas el encarcelamiento del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Gatón indica que en este caso fue notorio que hubo violaciones al procedimiento y que la liberación del exmandatario es una esperanza para Brasil, que está viviendo momentos difíciles. Y en lo de Lula evidentemente se sabe que hubo violaciones al procedimiento y que desgraciadamente para la política cuando se toma el instrumento judicial para que los políticos sufran el infierno de que sus adversarios al momento de llegar al poder puedan degradarles, esto es una muy mala señal. Agrega que la libertad de Lula le da un giro al panorama político de Brasil. Bueno, y es que precisamente para hablar un poco más y ampliar sobre esta excarcelación del expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, luego de 19 meses en prisión por corrupción, nos acompaña el analista político internacional, Yacel Román, con nosotros en Noticias Telemicro. Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias a ustedes y gracias a esta audiencia que nos acompaña y tú pusiste la mejor palabra, excarcelación, ¿Por qué excarcelación? Porque lo cierto es que él sigue siendo subyúdice. La razón por la que sale de la cárcel es porque la Suprema Corte de Justicia decidió variar su criterio de que los que tienen condena en segunda instancia deben ir a la cárcel y con una votación por la mínima de 6 a 5, entonces lo variaron el día de ayer en una deliberación que fue televisada porque Brasil tiene un sistema en el cual los argumentos de los jueces son en todo momento transmitidos en vivo y entonces inmediatamente sus abogados piden su libertad y así Lula de Silva, entonces vimos ya el mitin que realizó justamente saliendo cuando vociferó que 580 días que lo que quisieron apresar fue una idea y no a una persona. A la izquierda específicamente. A la izquierda del Partido de los Trabajadores reiteró su animadversión contra el ministro de Justicia, Sergio Moro, que es en este momento el ministro más popular de Brasil. Ahora, ¿qué puede significar para la región esta excarcelación? Que bueno, va a seguir porque las investigaciones obviamente continúan. En medio de la convulsión además que hay en otros países precisamente por un tema de izquierda. Sí, bueno, en el caso de Brasil es un tanto distinto a lo que sucede en otros países por el hecho de que todavía no hemos visto estos disturbios violentos que suceden en buena parte de sus vecinos. Pero Lula es una de las principales figuras de la izquierda. Claro, claro. Y sale de la casa. Aunque una izquierda mucho más moderada independientemente de que él ha sido en todo momento aliado de buena parte de estos sectores extremistas. De muy buena parte. Él gobernó como un moderado. Incluso en su momento le dio continuidad a las políticas liberales del gobierno anterior que había sido el de Fernando Enrique Cardoso. Pero en este momento ha tenido que abrazarse en aquel discurso de combate. Pero Brasil, desde que comenzó su depresión económica en el año 2014 ha estado en todo momento movilizada pero no con la violencia que hemos visto. O sea, en su momento Dilma Rousseff llegó a tener una popularidad de solamente 7%. En su momento también el presidente Temer llegó a tener una popularidad de solamente 3%. Bolsonaro, si bien no ha caído a ese nivel pero tiene solamente popularidad de cerca de un 30%. Entonces en Brasil no es lo mismo que sucede en el caso de Chile no es lo mismo que sucede en el caso de Bolivia que ahora mismo policías en buena parte de los departamentos se han amotinado contra el presidente. Esto sería más similar a por ejemplo el caso de Perú donde es más un tema de conflicto político pero todavía no es un conflicto callejero. Yatzel, ¿cómo cambia o cómo varía en qué influye el panorama político brasileño el hecho de que Lula ahora esté en libertad? Sí, a diferencia de Dilma Rousseff que vuelvo y resalto llegó a tener rechazo más del 90% de la población Lula siempre mantuvo su popularidad ¿y por qué? A pesar de que lideran el mismo partido político los trabajadores y que buena parte de las acusaciones fueron contra su gobierno y es que en el gobierno de Lula sus dos periodos del 2003 al 2011 no hubo crisis económica y eso es lo que define en el caso de Dilma sí la desaceleración que se convirtió en recesión y luego depresión fue mientras ella dirigía pero entonces el expresidente Lula sigue siendo sinónimo para muchos de los buenos tiempos y eso es algo que hemos visto en muchos otros países por ejemplo todavía el día de hoy Alberto Fujimori sigue siendo muy popular en Perú a pesar de que hay sectores que lo odian y en varios otros países siempre vemos que retornan expresidentes Lula Lula todavía sigue con las condenas en primera y segunda instancia debe entonces mantener el proceso pero aunque variaron el criterio para su libertad todavía no pudiera ser candidato porque la ley establece que quienes tienen condenas en segunda instancia no pueden presentarse a las elecciones ¿por qué sucede eso? porque tendrían entonces inmunidad y lo que entonces promovió el mismo Lula desde el poder era que los políticos acusados por corrupción deberían ser inhabilitados para presentarse si tenían condenas en segunda instancia pero lo cierto es que para recordar un poco lo que ha sido Lula da Silva para República Dominicana por lo menos él fue el principal caballero de Odebrecht en nuestro país recordaremos que visitó a inicios de enero del año 2013 en un viaje pagado por Odebrecht y que posterior a eso el Banco de Desarrollo brasileño consignó financiamiento por cientos de millones de dólares para la construcción de obras llevadas a cabo por la firma brasileña entonces sí llama la atención que hay sectores en República Dominicana que si bien actúan como francotiradores contra los acusados de Odebrecht aquí entonces aplauden ciegamente a Lula da Silva yo no estoy diciendo que él sea culpable de eso es una acusación pero llama la atención que hay quienes prefieren entonces obviar ese hecho como fue su visita en el año 2013 ya que nombró a República Dominicana y se nos acabó el tiempo el análisis que usted tiene el panorama desde la última vez que nos visitó a hoy ha cambiado ¿cuál es la perspectiva que tiene a nivel político ya que estamos en meses preelectorales? bueno a nivel político lo cierto es que si las elecciones fueran la próxima semana parece muy cuesta arriba que el oficialismo se mantenga y eso lo dicen la mayoría de encuestas incluso cercanas al oficialismo y lo hemos visto por parte de voceros incluso del gobierno que lo han así reconocido pero como las elecciones son en mayo del año próximo principalmente las presidenciales y congresuales todavía no podemos dar eso por hecho porque ya hemos visto en otros contextos como por ejemplo fue el año 2012 que para esta fecha el candidato Hipólito Mejía superaba por más de 15 puntos a Danilo Medina y terminó perdiendo por 5 puntos entonces yo el consejo que le daría a los amigos de la oposición es que no comiencen a repartir cargos todavía porque en política solamente se sabe lo que pasó ayer y mañana puede variar sobre todo en esta política que es República Dominicana sobre todo en esta política pero vuelvo y resalto lo cierto es que por el desgarramiento que ha sufrido el partido de la liberación dominicana ahora ya claramente con un desprendimiento que es la fuerza del pueblo sería muy difícil que logres reunir suficientes voluntades para mantenerse en el gobierno pero sigue siendo una maquinaria como ninguna otra que ha conocido la República Dominicana posterior a la guerra civil bueno agradecemos la presencia del analista político internacional Yaxel Román siempre nos acompaña aquí para analizar estos temas en Noticias Telemicro y aclararnos en panorama ponernos en contexto claro que sí muchísimas gracias y muy buenas noches por acompañarnos al regreso estaremos comentando sobre los artistas que están de estreno este viernes y en los deportes estrellas orientales nombran nuevo dirigente el hombre que estará al frente del barco verde detalles luego de la pausa ¡Gracias!